Jesse Buckley, como que a lo mejor corre con buena suerte porque la quieren apuntalar como para una actriz como de carrera un poco más larga, después de esta película en la que participó en Netflix, ah, ¿cómo se llama? Pienso en el final, entonces a lo mejor por ahí, y Judi Dench, pues a lo mejor se lo dan así como por tradición. Capaz que no llega el próximo año. ¡Cállate! Bueno, ya no sabemos. ¿Qué ha hecho esta... Jesse Buckley? Está Fargo, la serie de Fargo, ah, estaba bien padre esa serie. Romeo y Julieta también para televisión, hizo The Lost Daughter, The Courier, The Little, Chernobyl, ah, estuvo en la serie de Chernobyl, triunfó, triunfó esa serie. Eh, ¿cuál otra conozco? Beast, ¿no? Creo que lo suyo es la televisión, ¿sí? Creo que esta es su primer película hollywoodesca. Pienso en el mañana, con guión de este señor Kaufman, basada en un libro, por cierto, está en Netflix, es original de Netflix. Es profunda y con mensaje, ¡sale Jesse Plemons! ¡Te odio, Jesse Plemons! ¡Tú también lo odias! ¡Ay, sí, su cara de nodo! ¡No, no, no, no! ¡Mensaje está como... ¡No, no, no, no me confundas! ¡No, no! Déjate, digo, porque lo odio. A ver, porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesse Plemons lo odio porque en Breaking Bad mató al niño de la moto! Desde ahí no lo he perdonado. Cada que lo veo digo, ¡ah, te odio, Jesse Plemons! No más por eso, es buen actor. ¡Ay, no, yo lo odio porque no me gusta su... que no tiene expresión! ¿Cómo es posible? No, no. Pero es parte de su chiste. A pesar de que no tiene cara de nada, le ves cara de todo. Creo que esa es su magia. Es como... como Steve Carell que tiene la misma cara, pero te transmite otras cosas. Lo que él quiera, te transmite. Y este güero, Jesse Plemons, igual. Te transmite lo que él te diga, se la crees. Bueno, yo, al menos yo, todo lo que me diga, se lo creo. No, yo no se la compro. Pero lo odio. ¡Ay, te odio! A ver, ¿cuál otro tenemos? Ya que estamos en reparto, actor... Bueno, ¿quién va a ganar según tú? Ah, sí, es cierto, me lo brinqué. Perdón, es que el odio me ciega. Eh, una actriz, yo digo, ¿qué? Kirsten Dunst no hizo nada, así que... Judy Dench no hizo nada. Nada más puso su carita ahí y no hizo nada en la película. Nada. Y se casó con... No te dio entre compasión y angustia y... Creo que así debieron de haberla explotado más. Sí, también en eso estoy de acuerdo, pero así de que como que no hizo nada... Bueno, en la primera parte de la película sí, ella se la llevó porque cargó toda. Pero ya nada más salió mi Benedict y el hijo de Kirsten y ya. No, pues sí, ahí arraso. Se llevó la película ellos dos. No, yo creo que va... Yo creo que va a ganar Jesse Bolt. Pues sí, ya tienen que impulsar a los nuevos talentos, ya se nos están acabando. Y luego pasa que no se los dan y a ver, a ver, se pierden ahí. Nunca le dieron nada a mi Amy Adams y ándele. Ah, Amy Adams, pobrecita. Sí, Amy Adams es la de Superman, ¿no? Sí. ¿Ves? Ya es la de Superman. No, para mí es la de la llegada. O sea, o Giselle. Giselle. Ay, qué dramática. No. Luego tenía carita como que olía feo. Ay, porque es güera nomás. No, pero se ve como que... Como hipiosa, así que no se baña en meses. Está rara. Ay, claro que no. O sea, está guapa. Claro que no. Sí. Le actúa. Sí, pero estaba rara. Ay, no. Porque aquí, aquí lo importante es el físico. Es muy buena actriz. Bueno, no, yo juzgo a... Eh, sí es buena actriz o no. Yo digo que es muy buena. Sí. Ya me la están perdiendo. Te la desaprovechan. Sí. Me la desaprovechan, sí. No, no. Pobrecita y miedo. De actores de reparto está Ciarán Hines de Belfast, Troy Kotsur de Coda, Tu amor que odias y amas, Jesse Plemons de Power of the Dog, J.K. Simmons de Bing de Ricardos, que esta se estrenó en línea, y Codysmith McPhee de Power of the Dog. Cody McPhee, que para los que les gustan los cómics y las películas de Marvel, él fue Nightcrawler. Y estuvo bien fea, su adaptación del cómics estuvo bien fea. Nomás quería decir eso. Como siempre, alegando contra los mutantes, ya, suéltalo, déjalo ir. Ay, es que me lo... Ay, tan buenas que podrían haber hecho y cochinadas que hizo Fox. Te odio, Fox. No, el presidente, no. A él sí lo queremos. ¡No! El actor de reparto. Bueno, yo aquí pienso que va a ganar el Codysmith McPhee. Tan solo por el final de la película, yo creo que sí. No, sí está de alarido el final. Sí, no, ma, esa no la vi venir. Dije yo, va a pasar lo que creemos que va a pasar, y no pasa otra cosa. Yo pensé que en cualquier momento el vaquero se iba a poner payasón, y no, dale. Dijimos, algo le va a hacer al muchachito. Y tómala. Maquiavélico el escuincle. ¡No cuentes más, por si no la han visto! Y al final, con una reata. No, hombre, ya no les cuento. ¡Ah! Cualquiera de las dos cosas que piensen, puede ser. Sí. Yo te apoyo. Seguramente Cody McPhee ganará. De actor, en el rol principal están Javier Bardem, por Vindy Ricardos, Benedict Cumberbatch, por The Power of the Dog, Andrew Garfield, que también lo hace amar, por Tic Tic Boom. ¡Ay! Will Smith, por King Richard, y Denzel Washington, por The Tragedy of Macbeth. ¿De Tragedy? ¿Esa no sabía que lo había hecho Denzel? Sí, es una nueva, que es solo para plataforma, y que, de hecho, sorprendió mucho que no nominaran a Frances McDormand, que ella es Lady Macbeth. Y es una película de los hermanos Coen. No, creo que de solo uno de los Coen. Está filmada en blanco y negro. Pero yo nada más he visto el tráiler y la verdad sí está potente. Y también es de época, supongo, ¿no? Está actual. No, es... no, no, no. Entonces, ¿por qué no lo nominaron a vestuario? A ver... ahí hubieran aprovechado. ¡No, que no es de época! ¿Ah, no? ¡No! ¡Ah! ¿Es una actualizacionidad? Sí, deberías de ver el tráiler, que está así como muy, muy, muy sobrio, todo en blanco y negro, este... Muy minimalista todo. O sea, sí tiene un rollito de vestuario, pero no está así con la pomposidad y... No es... no es Shakespeare. ¡Ah, ya la vi! Ya vi fotos. ¡Hala! Oye, sí parece teatro de verdad. Y Benedict Cumberbatch, podría ser, podría ser. Andrew Garfield, ojalá. Ahorita que ya todo mundo lo quiere, ojalá. ¿Sí viste Tic Tic Boom? No, me gustó. Está como... Ah, está boni. Es que no tienes corazón, ¿ves? Bueno, es que Andrew Garfield es buen actor, pero... Híjole. Le hace falta darle al clavo a una historia buena. Yo creo que esta es una de las que lo podrían catapultar. Porque es como es de la edad, tiene la energía necesaria para el papel, tiene del tipo, tiene su carita de loco. Como buen artista tiene su carita de loco. Canta, no sabía que cantaba. Le baila, pues sí. Y aparte me acabo de enterar que es inglés. Es tu vecino de al otro lado, no lo veías inglés. Bueno, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que Denzel o Benedict. Yo voy, ¿por qué el Benedict? Y nada más por el final, que no les voy a contar. Es más, no ven la película, ven el puro final. Y luego la vuelven a ver para que sepan... Luego que la vuelvan a ver para que sepan desde dónde venía planeando este niño. ¡Ay, niño! ¡Ay, te odio, niño! Estaba leyendo una entrevista con la directora y dice que hay partes que son totalmente improvisadas. Sí, que ella le dio así como el... la confianza total para que pudiera improvisar. Pues sí, muy bien, les quedó muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que Benedict ganará. Y de actriz... Le tuve una yo una. Jessica Chastain por la película The Eyes of Tammy Faye, que no tengo el gusto. Olivia Colman por The Lost Daughter. Olivia Colman me suena. ¿No es la que hizo la de la reina? La es, ajá, es la reina ahorita en The Crown y en la otra reina. Va a salir en una serie de Marvel, así que por eso me suena. ¡Oh, no sabía! Va a salir en Secret Invasion, ahí va a estar ella. Y va a salir la de The Game of Thrones. Una de las de Game of Thrones, una de las muchachas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero fíjate, dije, le van a invertir para tener una cara más famosa que Samuel L. Jackson. ¡No, y una buena actriz! Me sorprendió bastante gratamente. La otra nominada es Penélope Cruz por Parallel Mothers o Madres Paralelas. Nicole Kidman por Bender Ricardos. ¡Qué buena le quedó! Muy bien, Nicole, yo dudaba de ella en esta película. Porque yo dije, no, ni se parece. Mejor que esté la de Will and Gray. Sí, ella sí se parecía. Y no, me sorprendió. Bastantemente tu Nicole Kidman. Ay, es que Nicole Kidman ya la puedes moldear para que quede. Su carita de plastipack. Sí, pues sí. Tan guapa que era. Y así voy a dejar en paz. Y Kirsten Stewart. Que ella sí no tiene pa' dónde. Pues es que se entra en este rollo de, ay, es que sí se parece. Ese, ay, es que la princesa Diana es... No, es mala actriz, mala. Su carita de compungidas. Ella sí, la misma cara siempre. La misma. Pa' dónde la pongan. Mira, entre ella y Emma Watson, híjole, nomás tienen una expresión. Óyeme, óyeme. A mi Germayoni no. No, sí, sí. Mala actriz como un rey. Pero está bonita. Ella sí, fíjate, está bonita. Bueno. Hagan lo que quieran. Yo no discuto que es muy bonita. Nomás que es mala actriz. Mala, muy mala. Y por eso tienes tu nominación a la peor persona en el... Ya habíamos dicho. ¿Ah, sí? Sí voy a ganar. Ya la llevas. En esta terna, ¿quién crees tú? Yo creo que Nicole Kidman. No, 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 no. Ay, no, no sé. Mira, Jessica Chastain también siempre me la malmiran. Siempre la nominan y nomás ahí la dejan. Pero yo, esta película yo no la he visto, así que no sé. Y yo creo que... Pues es que Kristen Stewart ya la descarto. Nicole Kidman ya tiene un Oscar. Penélope Cruz ya tiene un Oscar. Y Olivia Colman también. Yo se la daba Olivia Colman, pero... El año pasado, ¿cuál ganó de...? ¿No te acuerdas cuál ganó de Mejor Película? Ay, no sé cómo borré todo el año pasado de mi memoria. Si fue 2019, 2020, 2022. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Se borró del servidor. Ay, es que la ceremonia no ayuda en nada para que se te pegue quién fue el ganador. A lo mejor Olivia Colman, fíjate. Por ser dramón, yo creo que... Olivia Colman o Nicole Kidman. El año pasado fue cuando ganó Frances McDormand. Volvió a ganar entonces. Porque ya había ganado otro... Hace dos años también, creo. Por la de Billboard, no sé qué... Creo que también esa fue la que ganó. Y entonces el año... Ah, cierto, ganó por Nomadland. Si no me equivoco. Sí, ganó por Nomadland. Y entonces, ¿este año dices qué...? Pues yo se la daba Olivia Colman. Sí, por dramática. A ver cuál clip ponen. La verdad me interesa ver qué clip van a poner de ella en específico. Porque luego ponen unas cosas bien anticlimáticas que dices... O sea, teniendo escenas tan buenas, ¿por qué pusieron justamente esa parte donde no pasa nada? Nada donde X en la vida. Pero a ver... Hacen más de buenos días y se sirven un café y esa es toda la escena. Así de... Ándale. No, pues tuvo padre su votación. Sí, cierto. Luego tiene mucho que ver. Tú la traes. ¿Cuál otra director? Sí, director. Ya, ya. Ok, vamos con... Belfast, dirigida por Kenneth Branagh. Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Liquorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Power of the Dog de Jane Campion. Y The West Side Story de Steven Spielberg. Yo creo que puede ganar Jane Campion. ¿A quién esta campeón me suena, pero quién es? Eh, directora de una serie que se llama Top of the Lake, este, directora del piano. ¿La de... esta del... de la guerra de los nazis? ¿Esa del piano? No, ese es el pianista y es... Bueno, tiene que ver un piano. Es una directora neozelandesa, muy conocida. Híjole, no soy su público, no conozco ninguna de sus películas. ¿No? Ay, sí deberías ver de... el piano. Con Sam Neill, antes de que conociera a los dinosaurios. La directora, yo pensé que era hombre. Hasta que vi ahorita a Jane, dije, ah, sí es mujer. Sí, pues de hecho ese es como... como el... Por lo que... tiene altas posibilidades de ganar, por ser mujer. Ya ves la corrección política. Es una excelente directora, yo se lo daría, no por ser mujer, sino por ser una excelente directora, pero... Este... ahí puede... puede ser lo que le dé el gane. Un punto extra por participación. Híjole, más que Kenneth... sí, luego Kenneth Branagh, pues... Eh, eh... bueno, hizo Thor, Kenneth Branagh. Pues es egocéntrico el señor. Mira que dirigirse a su propia película, no cualquier. Paul Thomas Anderson, pues tienes que estar muy de humor para ver sus películas, así que... ¡Hobby! Yo creo que está entre ella y Paul Thomas... Creo que igual que tú, entre Paul Thomas Anderson. Sí. Yo dije que Paul Thomas Anderson y Jane Campion. Pero yo se la daría, yo creo que a Jane Campion. Yo también se la daría a Jane Campion. Porque está bien padre su película. Porque al final... ¡Oh, que ya no cuentas final! No manches, qué cosa pasa. ¡Ay, no! Bien traumas tú con... ¡Ay, es que los niños! Los niños cuando hacen esas cosas, me estresan. Me estresan de... ¡qué miedo! La última. Y para mejor película, los nominados son... Belfast. Coda. Don't Look Up. Drive My Car. Y... 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 Dune. King Richard. A licorice pizza. Nightmare Alley. The Power of the Dog. Y West Side Story. Chan, 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 chan. De todas estas antes mencionadas, solo he visto Coda, Don't Look Up, Dune, The Power of the Dog. Y empecé a ver Nightmare Alley, pero la del 74. Porque parece que a fin de mes se va a estrenar... Se va a estrenar en HBO la de Nightmare Alley. Así que, pues, nos esperamos, ¿verdad?